Arrancamos nomás, mirá lo que es esa costeleta. No, es espectacular. Es una hermosura, eh. Vamos a hacer antes que nada. Antes. Un poquitito de sal. Sí. No mucho, tampoco vamos a exagerar. ¿Sal de los dos lados? De los dos lados, le vamos a poner un poquito. Qué espectáculo. Pero poquito. Levantame una costeleta, levantala y mostrámela. Agradecemos a Frigorífico con Zanzo por brindarnos los mejores cortes de cerdo para cocinar en el programa. Está buenísimo. Está excelente. Fresco, bien ese colorcito rosado. La verdad. Che, ¿cómo me doy cuenta, Gonza, de la frescura de un corte de cerdo? Viste que siempre cuando hablamos del pescado tienen esos puntos para evaluar la frescura. ¿El cerdo qué? Mirá, yo creo que tiene que ver con el olor. El olor no debe oler. No debe oler. No debe ser, cuando lo tocas no debe haber como que no sea muy viscoso. Perfecto. Eso también es importante. Y claro que está el color. Tiene que ser una carne rosada, tiene que ser una carne que te dé la sensación de que está no viva. Por qué no, pero es una relación, una carne con vida, ¿no? Clarísimo. Eso tendría que ser, eso sería un poco las características. Clarísimo. Pero el olor sobre todo es fundamental. Si hay un poquito de olor. Me encanta. Esto no va. Me encanta. Tenés algún problema. Empiece nomás entonces. Me vengo de este lado. Ya tenemos sal. Sí. Voy a poner un poquito de pimienta. Pimientita. Sí. Un poquito que acá me estaría fallando. Vos sabés que cuando uno hace milanesa, hay muchas maneras de hacer milanesa. Muchísimas. Uno le pone la sal y la pimienta a la huevada, otro. Vos salás siempre la carne también, ¿no? Sí, sí. Yo salgo la carne. Me encanta eso. Un poquito, no mucho, pero sí un poquito. Realza bastante el sabor. Realza un montón el sabor. La sal es importante. Es como todo, ¿no? La sal tiene la particular de ser un realzador de sabor o un eliminador del sabor. Entonces, tiene que estar en su justa medida. Lo que es importante también, se puede mezclar, muchas veces es muy importante poder reducir la cantidad de sal con limón. Sí. El limón también es un realzador del sabor. Sí, de hecho, cuando algo no tiene sal, echa un chorrito de limón y te levanta. Echa un chorrito de limón. Espectacular. Es una opción espectacular para levantar. Y aparte levanta, pero no sala. Es un realzador del sabor. Sí. Eso también es súper interesante. Y sobre todo, creo que tiene que ver con el espesor de la carne, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una milanesa delgada. Exactamente. Que estar hablando de una costeleta. Estamos hablando de mucha carne, donde nosotros le ponemos un poquito de sal, por afuera, pero estamos hablando de mucha carne que no está salada. Así que eso no tenemos problema. Buenísimo. Acá tengo el panko y el parmesano, que simplemente lo voy a mezclar. No tengo panko, puedo utilizar rebozador, pan rallado, ¿no? Absolutamente. Viste que en las panaderías, y me quedó una pregunta ahí colgada, que el otro día me dijeron, le vamos a hacer a Lucho, ¿qué hacen con el pan que sobra a las panaderías? Que yo siempre voy a pedir pan de ayer y no hay. El pan que sobra se seca y se raya para pan rallado. Por supuesto. Digo, eso sigue existiendo. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Eso es espectacular. En tu casa, si sobra pan, hay que rallar. Y espera, y el budín de pan hecho con el pan de ayer, es lo mejor que te puede pasar. Tal vez cual. Y bueno, tenés la tostada francesa también para tener la torrija, que está buenísima para hacer un pan pasado por leche, huevo, un poquito de azúcar, canela por la sartén. Igual la tostadita en casa, con el pan franceso, la maguetita, que horrible. Tenés varias opciones como para no tirar el pan. No se tira el pan, nunca. Nunca, nunca. Cortado en crutón, cuadraditos, crutón al horno, lo tenés para una ensalada, tostaditas para comer con un poquito de queso antes de cenar. Tenés mil opciones como para no tirar nada. Me encanta, me encanta. Le voy a poner un poquito, le voy a poner un poquito al huevo. ¿Perejil? Un poquito de perejil. ¡Qué rico! Le voy a poner también un poquito de chimichurri en polvo. Mirá que bien eso, Gonzalo. Sí, para darle, para tirarme una ondita también, una cosa que puede estar buena. Y le voy a tirar un poquito de... Mirá magia, Gonzalo. Un poquito de ajo, siempre tratando de, a las cosas convencionales, tradicionales, todos los días, darle un pequeño, una vueltita o un sabor, o intentar que tengan un gustito, un trabajito ahí extra que le dé un gusto especial. Acá ya tengo el huevo condimentado. Listo el huevo, Adá. Eso ya está. Lo que sí le voy a agregar, que todavía no lo agregué, le voy a agregar muy poquito, pero no mucho, pero un poquito. ¿De romerito? De romero, pero eso va a ser al pan rallado. ¡Ah, qué bueno eso, Gonzalo! Sí, le va a dar un rico sabor. ¡Qué bueno! Porque estás como trasladando todos esos condimentos que se casan muy bien con el cerdo, alejado de la milanesa. Exactamente. Porque uno piensa en la milanesa y dice, che, mirá, romero, chimichurri. Pero cuando uno se traslada al cerdo, dice, che, cuando hago el cerdo, sí, con el romero va buenísimo, ¿no? Va buenísimo. Son todos sabores que van a ir muy bien con el cerdo. Y le voy a dar acá, siempre tratando de darles una vueltita. Una vueltita de rosca. Y siempre, a ver, las hierbas son como el perfume, viste, te terminás de bañar, que si yo, pum, te pones un poquito de perfume, bueno, la hierba es eso. ¿Y cómo levanta? Le va a bárbaro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Vas a cocinar con un poquito de perfume, le pones un poquito de hierba y esto... ¡Oh, no, Flor! No te pasas y vas por la calle, pin, te cruzas con alguien, no descansás ni a mirarlo. Sentí olorcito a perfume y hacés. Sí, huele bien. Y hacés. Acá nuestros compañeros de cámara huelen todos muy bien, ¿eh? Muy bien. Mirá vos. Y vos, usted también, diré. Gracias. Huele a perfume. Acá, bueno... Che, pasás por harina primero. Harina, huevo y pan rallado. Esa va a ser la secuencia, la típica secuencia. ¿Pero no? Mostaza no, porque vamos a usar mostaza, pero en la salsa. Muy bien. Le podríamos utilizar que la mezcla, el rebozado inglés o el empanado inglés va con mostaza normalmente ahí, pero nosotros se lo vamos a poner en la salsa. Está atento el dire, ¿eh? No, no, está atento. Está muy atento hoy. Y al detalle, muy al detalle. No, sí, hoy hasta me hizo una corrección de la tarta. Muy bien. Hoy está, pero tremendo. Me dice Lucho, yo le pondría una frutilla más ahí. Hay un agujerito. Y lo miré. Y tenés razón, diré. ¿Y quién le va a discutir al dire? No. Al director no se le dice nunca de no, ¿no? No, es como si mi amor. Claro. Es como si mi amor. Nunca se le... A ese nunca se le dice nada de no. No, el dire es un genio. Los tenemos en el agranado. Harina. Me gustó esa de pasar por harina primero. Exactamente. Lo que vamos a usar es acá una pinzita. Agarré. Para que no... Ah, mirá, acá me habían preparado unas chicas. Vamos a preparar para no... El tema es, cuando hacemos una mesa, no hacernos un engrudo en los dedos. Perfecto. Porque pasamos de huevo y pasamos al parrellado y siempre tenemos... Si usamos la mano, ahí hacemos un engrudo, despareciamos mucho pan rallado, despareciamos mucho y aparte es todo, nos quedamos los dedos todos suyos y es un espanto. Entonces, lo que vamos a hacer... Ahí, sacudimos y largamos sobre... Sacudo el exceso. ...sobre la mezcla de huevo, ¿no? Exactamente. Y pinza. Una pinzita. Buena técnica, ¿no? Sí, lo que normalmente hacemos en un restaurante, cuando hacemos muchas, una mano toca el huevo y otra mano es el pan rallado. No me toqué con la mano mojada el pan rallado que queda en ese engrudo ahí. Exactamente. Eso no va, no va. Lo que siempre haces es una mano para el húmedo, otra mano para los ceos. Gonza, ¿va un apanado o van dos apanados? Mirá, ahora vamos a ver. Yo lo que hago es a veces, no sé muy bien por qué, pero a veces queda muy bien apanado y con un azol está bien. Yo creo que con un azol está bien porque la idea es hacerle una costra, simplemente, de crujiente, no es llenarlo de pan rallado, ¿no? Pero también tiene que estar cubierto todo, con lo cual, a veces, dependiendo también del rebozador que uses, el tipo de pan rallado, si es rebozador, si es pan rallado, a veces le podés poner dos o a veces con un azol está bien. Lo que sí yo hago, que es importante, es muchas veces hacemos milanesas y las congelamos, que es lo más normal. ¿Qué pasa? Cuando las descongelamos, la milanesa empieza a perder un poquito de agua. Sí. Entonces, antes de freírla, hay que pasar un poquito por pan rallado o yo lo paso por pan rallado o por rebozador. Ah, qué buen dato. Para que se seque, porque lo crocante va a estar con el pan rallado seco. O sea, descongelás en heladera, por supuesto, y cuando está descongelada, antes de freír, pan rallado de nuevo. Un poquito de pan rallado. Vuelve a secar. Claro, porque si tiene agua, ¿qué va a pasar? Se va a absorber el aceite y no va a quedar tan crocante. Entonces, eso es importante. Una vueltita. Qué buen dato, Gonzalo. Está buenísimo. Una vueltita de pan rallado, simplemente pasarlo y acá lo que vamos a hacer, me voy a traer un poquito para estar más cómodo, tratar de golpearlo un poquito para que esto se seque bien. Me encanta. Y ese huesito que, cuando terminás de comer la milanesa, mano y, ¿no? Esa grasita sabrosa que le queda pegada al hueso. Para mí esto está bien, está perfecto. Yo ya lo dejaría así. No lo vamos a pasar dos veces, porque así está bárbaro. Porque vamos a hacer una fritura, que en realidad vamos a hacer una fritura con muy poco aceite. Sí. No vamos a hacer una fritura profunda, sino que vamos a hacer una especie de marcado que una vez que marquemos, vamos a la misma sartén para hacer la salsa. Espectacular. La salsa y la guarnición, va a ser todo en el mismo lugar. Me encanta. Entonces, eso también va a estar bueno. Me encanta. Acá con este, con este empanado, va a quedar espectacular. Ya está. Gonzalo, querido, ¿cómo va la vida? ¿Bien? La vida va bien. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Gonzalo, ¿vos sos oriundo de dónde? ¿Sos de acá? No, yo soy de La Plata. ¿Sos de La Plata? Yo soy de La Plata. Sé que estás mucho a La Plata, pero no sabía si habías nacido a La Plata. Yo soy nacido y criado en La Plata. Y después, bueno, anduve varios años dando vueltas. Anduve por varios lugares. Te gustó viajar. Sí, sí. Viví 10 años afuera. Estuve viviendo en España, estuve viviendo en Francia. Bueno, trabajando en restaurantes buenos, buenísimos y malos y malísimos. Dando vueltas por todo un poco. Enriqueciéndote de experiencia, ¿no? Exactamente. Todo de alguna forma suma. Gonzalo, ¿y qué te movilizó a ese cambio de vida? Que uno cuando empieza el camino de la cocina, siempre lo vincula con el desarraigarse de su tierra, el conocer nuevas culturas. ¿Qué es lo que te movilizó estar tanto tiempo afuera? Bueno, exactamente eso. La verdad que uno tiene siempre como objetivo, como norte, cuando uno empieza a cocinar Europa, ¿no? Europa es para nosotros, para los cocineros, siempre es como un poco la meca donde uno va. Yo creo que ahora cambió un poco eso. Hay otros lugares que son como más alternativos, que está buenísimo. De hecho, en América Latina hoy es un gran referente a nivel mundial de la economía, ¿no? Exactamente, podés ir a Perú, podés ir a México, podés ir a un montón de lugares, inclusive a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y podés ir a aprender que yo cuando arranqué a hacer esto, la meca era... La escuela era Europa. La meca era Europa, estaba Italia, Francia y España. Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar en España y poder trabajar en Francia. La verdad que... Qué lindo. Sí, la verdad que fue una gran experiencia. Hasta que decidimos, hasta que decidí volver, tenía un proyecto súper interesante, de abrir una hamburguesería con un cocineros muy famoso, Mauro Colagreco, que yo trabajaba... Bueno, somos amigos, aparte... De Mauro. De Mauro. Que él abrió su hamburguesería. La hamburguesería, yo lo ayudé con ese proyecto. Qué lindo. Súper interesante. Y una cosa... Perdón. Y una cosa llevó a la otra y me quedé en mi ciudad. La hamburguesería esta, la íbamos a ver, la primer sucursal se abría en La Plata, por eso era interesante si yo podía hacerme cargo de eso, que estuvo buenísimo. Aprendí muchísimo haciendo hamburguesas, que es muy raro, pero es así. Y después me quedé ya ahí, alquilé... Voy a poner un aceite. Como un chorro generoso de aceite. Ni mucho, ni poco. Bien. No la cantidad de freír, un poco más que cuando uno hace un soté, un doradito. Exactamente. Un poco más de un doradito, menos que una fruta profunda. Bien. Lo que quiero hacer es tomar coloración, porque esto lo voy a terminar en el horno. Perfecto. Esto yo acá le voy a dar coloración y después voy a terminar la milanesa en el horno. Así que, porque aparte voy a necesitar mi sartén para tener un poquito de agua con un calador, porque vamos a deslazar, vamos a usar un poco de deslazar esto. Me encanta, ¿eh? Para limpiar, para usar un poquito ese fondo, que ese fondo nos va a ayudar, nos va a ayudar a darle el sabor a la salsa. Acá tenemos... Qué bien, qué bien, Gonzalo. Con qué va a ser la guarnición. La guarnición va a ser... Batatitas. Batatas, que previamente las hemos servido. Cómo me gusta la batata. Está buenísimo. Y manzana verde, dos cosas súper clásicas que con el cerdo van perfecto. Uy, mirá cómo doró eso. Fíjate el poco tiempo que estuvo, porque ven un aceite muy caliente. Exactamente. Y hay queso en el rebozado, ¿no? Exactamente. Hay que estar atento. Esto es una fritura que es casi también un empanado, un gratinado. Sí. Entonces hay que tener cuidado, que no nos podemos pasar mucho acá. Porque si no, nos va a quedar mal. Simplemente darle un poco de color. Le vamos a dar un poquito de color. Vamos a mandar ya al horno. Mientras tanto, bueno, yo les decía, tenemos batatas. Tenemos manzanas. Tenemos manzanas. Bueno, casamiento, que cuando hablamos de cerdo, indiscutible. No falla. No falla. No falla. ¿Y qué más tenemos? Mostaza antigua, que tampoco falla. Tenemos un poquito, como yo soy medio noventoso, crema, que somos muy de esa época, de usar crema. Entonces vamos a hacer, vamos a desglasar, vamos a conseguir los sabores que tenemos en la salsa. Un billete rico lo noventoso. Sí, sí. En mi época de la estrella, ahora se modificó muchísimo. Pero qué época fuerte la gastronomía, ¿no? Sí. Que marcó una tendencia, marcó técnica. Fue muy llamativo. La entrada, bueno, teníamos un dólar, teníamos una moneda uno a uno. Eso hizo que entraran muchísimos productos. Que nos abriéramos muchísimo la cocina, que aparecieran cosas nuevas, como que ahora es una cosa corriente, como el sushi, o como cosas que no lo conocíamos. Totalmente. Empezó a abrirse. Con esto vamos a ir al horno. Al horno. Bueno, eso es importante, ¿no, Gonza? Es una... Que esto necesita dos cocciones. O sea, acá gratinamos, como dijiste, ese crujiente de panko y queso. Exactamente. Pero la carne está completamente cruda. La carne está cruda. Lo que tenemos que hacer es cocinar. ¿Cómo lo recomiendo cocinar? ¿Cómo? Un horno medio bajo. No lo hagamos muy fuerte, porque vamos a conseguir que se dore demasiado y la carne va a estar muy jugosa. 160, 180, digamos que es un horno medio. El límite, bien. Un poquito más. Un poquito para abajo con uno medio. Listo. La gente lo va a conocer. Clarísimo. Muchísimos gracias. ¿Qué es el horno de casa a gas a mínimo? ¿Cuánto? ¿15 oíste? Mirá, yo creo que con 15 minutos, 15 minutos me fijaría. Yo creo que... ¿Cómo chequeo que esta costeleta o milanesa de cerdo está cocida? Mirá, hay una for... Sí. Lo que se hace muy fácil es el corte, el corte de... Le hice un corte de prevención o un corte de... Cortás y abrís. Y ves cómo está. Esa es la... Hay otra cuestión, si sos un poco, tenés un poco más de cancha con ese tema. Lo que nosotros usamos mucho en cocina son unas pinzas que se usan en pastelería, son unos pinchitos. Pinchamos y nos ponemos en el labio. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en una temperatura de 35, 36, 37. Si supera esa, sabemos que estamos más arriba. Cuanto más arriba estamos, más temperatura tiene la carne. ¿De dónde tiene que llegar? Mínimo 60, 62 grados, que es el punto de adopción de la proteína. Creo que ese testeo y ver el jugo que saca jugo sin color sería la manera como más clásica y segura. La temperatura es algo que está buenísimo. Lo tenés que perfeccionar un poco, pero ahí lo que no tiene, no tenés el corte de seguridad, como le dicen, es mucho más delicado y te permite mantener la temperatura. Y hay conductas que han cambiado tanto en la cocina, como el testeo de la temperatura de chocolate con el labio, que ahora con todas estas conductas de cuidado bromatológico y de sanidad, ahora estamos siempre yendo por el camino que tenga más que ver con la tranquilidad de todos. Por eso es que optamos por el pinchar y que saca un juguito transparente y sin color. Yo acá, que es lo que acabo de hacer con una servilleta, acabo de sacar los restos más grandes y el exceso de aceite. Porque yo quiero que desglasas, yo quiero el sabor, no quiero el aceite. Me encanta. Que eso es súper importante. Usted debe haber hecho algo bien en la vida, porque mire quién tiene atrás el bordeespalda. ¡Ay, ay, ay! ¡Estás arrinconado! ¡Qué galán que está hoy, eh! No, le queda muy bien el celeste, ese pelito ahí. La camiseta de fútbol no le quedaba mal. No, no, no. Pero no somos, o sea, nosotros, viste que después no nos vamos a hacer un picadito nosotros, somos más de la... La picadita vamos a hacer. Estamos más cerca de la picadita. Más de la picadita. Más de la picadita. Más de la picadita. Usted se tiene que ir a un lado. Yo me voy a tomar un tecito y a chequear la mise en plaza. ¿Por qué no nos cuenta qué va a hacer? Voy a hacer una tarta de limón y leche condensada, que es una espectacular. Mirá lo que es eso. Maravilla. ¿Se acuerdan de esa tradicional tarta de los Key de California, que es la Key Lime Pie? Bueno, esta es una Key... California Cajun. Una Key Lemon Pie. Una tarta de limón y una tarta de leche condensada. Espectacular. Que la leche condensada está cara, ¿sí? Pero Gladys te va a enseñar Bajámonos, Oscar. Me encanta. ¿Listo? Me encanta. Bueno, capitán, yo me voy yendo. Pon casi un poco de miel y de una garganta. ¿Habrá un pedacito para después para degustar o algo, no? ¿Cómo no te vamos a guardar? No, no sé. ¿Me estás jodiendo? No, no sé, no sé. Si no, te vamos a guardar. Yo pregunto, yo pregunto. Ahí, desglacé. Saqué el exceso de aceite y las miguitas que no me interesaban. Yo lo que quería es el sabor del fondo. Simplemente, un poquitito de agua, no mucho. Esto lo que voy a usar con una especie de caldito rápido. Y acá lo cuelo y lo dejo reservado. Me gusta. Y me va a ayudar para la salsa. Me gustan esos truquitos que tenés vos para los fondos, para la salsa. Está buenísimo. Este es un detallito que está muy bien. De hecho, esta operación, si la reiteramos mucho, la hacemos con hueso de ternera y para hacer una de miglas y demás. Pero esta operación es como súper, súper importante. Espectacular. Bueno, está de vuelta esto. Muchas gracias. Venga, con la sartén. Hola, Flor. ¿Cómo le va? Hola, Juari. ¿Cómo va? Hablando de Flor. Hablando de Flor. Flor, mirá, te vas a 11, a la Valle de Pasteur, te vas a encontrar con Rodrigo y Gustavo que están ahí. Te van a atender perfectamente. ¿Dónde? En Flor de Papelera vas a encontrar papel aluminio. Todo, todo, todo lo que es para la cocina lo encontrás en Flor de Papelera. Un beso grande a los amigos. Dicho todo esto, ¿qué tiene ahí? Acá tengo panceta. Panceta. Y lo vamos a cortar en lardón, que lardón es el corte típico que tiene un pedacito de carne, un pedacito de grasa. Por eso es lardón, pero un poco más grueso. Más o menos que se equipara el grosor o el tamaño de la batata. De la batata. Entonces, quizás ahí teníamos un poquito más fino y le vamos a poner un poquito más grueso. Me encanta. Nada más. Vamos a arrancar con esto, dorando un poquito. Ese ruidito hermoso. Ese ruidito. Ya empieza. Esto, simplemente le voy a poner un poquito de manteca, pero porque voy a agregar ahora estas verduras y quiero que se cocinen. Va a llegar entre el aceite de la panceta y la manteca. Me va a permitir empezar a dorar. Qué lindo. Y ahí viene la manzana. Lo estoy poniendo todo junto, estoy esperando. No lo dejé dorar a propósito porque quiero que todo se dore junto. Parejo. Exactamente, parejito. Y las batatas. Buena combinación, ¿eh? Para el cerdo. Entonces acá tenemos panceta que no falla con el cerdo, panceta de cerdo. Es un gran aliado. Y tenemos un poquito de manzana verde y un poquito de batata que le da ese punto dulce que siempre le queda bien. Hoy coincidimos dos veces con la panceta, pero bueno, la verdad que estamos usando muy poco de panceta, pero estas preparaciones son ricas. Y aparte, ¿cuánto, Gonza? Es simplemente, podés quitarla si querés. Si querés. Si querés. Si querés. Si querés o en tu casa. ¿Qué más le voy a agregar? Así que no. Como veníamos en el pan rallado, pero se lo voy a dejar entero porque quiero nada más el sabor, no quiero encontrarme por ahora los pedacitos y le vamos a poner... ¿Te gusta el romero a vos? Me gusta esta combinación, romero y ajo, me gusta usarla muchísimo. Y tomillo y ajo también, dependiendo la carne o lo que sea. De hecho, para los pescados me gusta mucho el tomillo. Mirá. Para los pescados capaz con un salmón que vas a la plancha y vas con manteca, lo haces, viste, con manteca bien potente. Me gusta echarle tomillo y a las carnes me gusta un poquito echarle el romero. Esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar que se dore un poquitito. Ahora ves, estoy viendo que queda un poquito seco. No necesito mucha grasa, sino simplemente que lo suficiente como para que se dore. Buenísimo. Me encanta. Y el cerdo ya está en el horno, ¿no? El cerdo ya está en proceso. Ya está en proceso, en camino. Sí, ya está todo caminando que ya lo tenemos. Lo bueno de esto es que con una sartén hicimos todo, básicamente hicimos todo. Y vamos a tener la guarnición y todo metido acá adentro. Yo quiero ver, creo que se dore un poquito más, vamos a esperar un poquito más. La coloración, que toma un poquito de coloración, está buenísimo. ¿Querés que le demos un poquito más de fuego? Sí, le vamos a dar un poquito más de fuego, un poquito más fuerte. Esta es... Es este. Ahí, ahí. Siki, volumen. Impecable. Muy bien. Ahí vamos a darle un poquito de coloración. También podríamos haberle echado un poquitito de miel, pero bueno, no le vamos a... No le quedaría... No, no le quedaría para nada mal. No le quedaría para nada mal. Está dentro de las combinaciones que son de cerdo básica, manzana, batata, miel, mostaza. Estamos en eso. Una vez que tenemos esto, queremos un poquitito de la panceta más dorada. Podría hacer un... También transformarlo en algún puré, pero lo vas a hacer así con... Que se sienta bien la textura de la manzana y de... Se podría hacer un puré con la manzana y la batata y agregarle la panceta y quedaría espectacular. Otro camino. Sería otra cosa. En este caso lo que quiero es comer manzana y quiero comer mostata como guarnición. Está buenísimo. Ahí va. Qué bien que cocina este hombre. ¿Qué vamos a usar? El caldito que yo tenía por algún lado, que me parece que no está más. El caldo. Un vasito con el caldo se fue. ¿Está el caldo o se fue el caldo? Ah, y está llegando el caldo. Vos viste cómo son las... Acá... Son una máquina. Están, viste, súper atentas. Son una máquina. Ahí viene, ahí viene el caldo. Sí, ahí te traigo. Eso, exacto. Perfecto, perfecto. Perfecto, sí, las chicas van a fondo. Hola, Agus. La chica que baila cumbia. Ahí, no baila Rafa Lacarrá. Tenemos esto. De paso se va comecinando más, está buenísimo. Ahí levantamos un poquito el fuego. Sí, perfecto. Qué rico es el lorcito a romero que se va desprendiendo. Vamos a usar este fondito que nosotros teníamos acá y ya vamos a preparar este platito que es donde vamos a preparar. Vamos a hacer la presentación. Esa presentación. Maravilloso. ¿Quiere prender este foquito? Ah, dale. Igual esto ya casi está. ¿Usted lo tiene dominado ahí? Sí, esto ya casi está. Gracias. Sí, porque si lo cocinamos demasiado se nos va a hacer un puré y no queremos tampoco. Y no queremos ese camino. Ahora voy a ir por la salsa. Voy a hacer, primero voy a agregar esa agua de cocción que habíamos separado antes. me va a ayudar para que la crema no sea tan densa. Exacto. Ah, está bueno. Voy a agregar un poquitito de crema. Dos o tres cucharadas le agregar, dos cucharadas de crema. Ya está. Ahora acá voy a dejar que esto se ligue un poco. ¿Cómo? Simplemente ligar por reducción que se cocine. Tenemos fuego fuerte. Se va a ir cocinando. Sí, señor. Y ahora lo que le voy a agregar también es la mostaza antigua. La mostaza antigua. Esa mostaza con un segustito Es espectacular. Particular. Bueno, hay muchas mostazas también artesanales. Ahora mucha gente que está haciendo productos artesanales. Está buenísimo también hacerla y no es para nada complicado. La verdad que ves las recetas y es súper sencillo agarrar las semillas desde la dietética y agarrar las semillas y hacer una mezcla con vinagre y lo dejas y una parte la procesás. Es súper sencillo y es una forma de ponerse a cocinar. De hacer la forma casera. Tal cual. Y es más divertido y no le está. Está bueno. Me están diciendo acá que Gladys hace poquito en los tips de Gladys hizo y la antigua hizo. Exacto. Así que... Puedes hacer la antigua si no lo procesás más puedes hacerla más tipo de yón. Está buenísimo. ¿Ves? Esto se va a ir reduciendo simplemente con la reducción de la crema. Con el tiempo y el calor. Exactamente. Nada más. De hecho ya casi lo tenemos. Lo que vamos a hacer es terminarlo con un poquito de pimienta. Mañana está, Gonza, ¿eh? Mañana y hasta el jueves se queda con nosotros. ¿Cómo está eso? Me gusta que hayas probado. Está buenísimo. No hace falta nada. Nada más. Ya con eso está. Lo voy a dejar reducir un poquito más. Lo que me gusta hacer... Yo no hago una cocina muy dietética. Está claro. Lo sabemos. Lo sabemos y lo sé. Esta salsita está buenísimo. Al final ya cuando lo sacás del fuego una nuececita de manteca le va a dar una buena textura a la crema. La sinceridad ante todo. No, bueno, si es la... El nutricionista me va a matar. Ya se fue, ya se fue, por eso. Ya tenemos la guarnición. Quedaría solamente ir a buscar las milanesitas. Las milanesas. Vamos a buscar... Voy para el horno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, No, pero es muy rica tu cocina, obviamente. Es una cocina... Sí, sabrosa. Potente, ¿viste? Potente, con carácter. Sí, sí, me gusta darle un poco esa impronta. Va a darnos gusto, escuchame. Yo creo que uno a veces cuando sale que va a un restaurante y demás, a veces sí, cuando es de diario el restaurante, sí, tiene que tener unas propuestas como más light, más de todos los días. Variantes. Siempre tenés alguna ensaladita. Sí, sí, sí. Acá se va a ver el ajo, lo voy a retirar. El romero y el ajo grande que yo le he puesto. Y no van. No van. Yo voy a poner, unos romeros pero de otras formas. Siempre está bueno tener variantes como para la gente que se cuide y demás. Sí, claro. Pero siempre yo creo que cuando uno sale es como una salida especial y quiere también un poco romper un poco las reglas y salir y bueno, darse el gusto, ¿no? Me parece que es totalmente de acuerdo. Como importante. Lo que le voy a hacer que me va a ayudar para decorar es este romero. Vamos a poner la milanesa con hueso que es la milanesita. Comparto lo que dijo Lucho, para mí es un... Bueno, es como el origen de la milanesa, ¿no? Sí, es verdad, es verdad porque viene del plato... Milanes. Exactamente. Y le vamos a poner... La coteleta. La coteleta, exactamente. Le vamos a poner unas puntitas que nos va a ayudar más que nada a decorar que se pueden y a perfumar hasta que llegue a la mesa. Mirá, vos vas al restaurante que ahora nos va a decir dónde lo encontramos a Gonza y te sirve este plato. Todo para uno. Todo para uno. Todo para uno. Ahí.